Dímelo Garza Put this monkey in the jungle I've been alone I've been working, I've been dreaming, I've been thinking Y así sigo, pero pido perdón Nena, sabes que te extraño, pero di todo por esto Yo te pido perdón I'm so wasted, I've been drinking Mama, sé que me hace daño, yo te pido perdón Papá, sé que tienes miedo, pero es que esto es lo que amo Yo te pido perdón I've been working, I've been dreaming, I've been thinking Y así sigo, pero pido perdón Nena, sabes que te extraño, pero di todo por esto Yo te pido perdón Yo te pido perdón I'm so wasted, I've been drinking Mama, sé que me hace daño, yo te pido perdón Yo te pido perdón Papá, sé que tienes miedo, pero es que esto es lo que amo Yo te pido perdón Yo te estoy dejando todo aquí, yo, yo Ya llevo noche sin dormir, no, no No importa si no creen en mí, no, no Yo jamás me voy a rendir, no, no Agotado, pero sigo, no me paro Todo lo que hago, esto te daré a parar El daño que sé que ha causado en el pasado Lo que he causado Sé bien que me falta mucho trabajo Que los malos tiempos nos han acabado Pero yo sigo cavando Buscando el tesoro que me ayuda a pegar el salto I've been working, I've been dreaming, I've been thinking y así sigo, pero pido perdón Pero pido perdón Nena, sabes que te extraño, pero di todo por esto, yo te pido perdón Todo por esto I'm so wasted, I've been drinking, mama, sé que me hace daño, yo te pido perdón Papá, sé que tienes miedo, pero es que esto es lo que amo, yo te pido perdón I've been working, I've been dreaming, I've been thinking y así sigo, pero pido perdón Nena, sabes que te extraño, pero di todo por esto, yo te pido perdón I'm so wasted, I've been drinking, mama, sé que me hace daño, yo te pido perdón Papá, sé que tienes miedo, pero es que esto es lo que amo, yo te pido perdón Recortámonos y perdámonos all night, en otro lugar, donde seamos dos, nada más I'm feeling low, I'm feeling low, I'm feeling low All this time, I don't know the way, I think I'm just lost in my mind Ay, ay, perdido dentro de mi mente Ay, ay, un estado de pigmente Ay, ay, pretendiendo que soy fuerte Ay, ay, pero intenté estar sonriente Ahora que me encuentro mal, no dejaré que puedan verme Alguien que se siente roto, no sabe ni lo que siente No sabe ni lo que siente Por eso no pueden verme I've been working, I've been dreaming, I've been thinking Y así sigo, pero pido perdón Nena, sabes que te extraño, pero di todo por esto, yo te pido perdón I'm so wasted, I've been drinking, mama, sé que me hace daño, pero pido perdón Papá, sé que tienes miedo, pero es que esto es lo que amo, yo te pido perdón Gracias por ver el video